Estamos participando en el encuentro que realizó Eva Tala, para los más bajitos, para los más chiquitos, con la Escuela Municipal de Volley, así que bueno, compartiendo una jornada muy linda. Y bueno, están todos los chicos de Anfunes creo que están haciendo deporte, así que bueno, estamos muy contentos, un buen marco de gente acá estamos viendo. Recién venimos del Estadio Cubierto, que estamos también con otra actividad, de los pre-mini, mini y mosquitos de básquet. La Escuela Municipal está cumpliendo su tercer año de haber nacido, haberse creado. Y bueno, en ese encuentro están participando en Launtenis de Anfunes, Ciro Libanes, Los Lobos de Río Seco y San Martín de La Dormida. Así que también tenemos una buena cantidad de gente allá haciendo deporte, y bueno, estando un ratito en cada lado, acompañando y colaborando en lo que haga falta. Así que bueno, una jornada bastante de tretenía y bueno, y después vamos al estadio, al anfiteatro, que juega la Liga y Chilín, que hay unos partidos muy, muy interesantes, muy linda jornada va a ser hoy en el estadio. Volviendo al deporte infantil, hablábamos de la importancia que ha tenido este renacer de las escuelas municipales, que habían tenido como un párate en otros años, y ustedes las han impulsado nuevamente, brindando también la posibilidad inclusiva de que todos puedan practicar deporte. Sí, nosotros pensamos, y el tiempo después nos dará la razón o no, pensamos que hacía falta activar y creando escuelas para que se pueda crear una competencia interna. Esa competencia hasta en un momento llega a ser más importante que la que salen a hacer afuera. Así que nosotros dijimos, nosotros tenemos, hay que recuperar ese terreno, tenemos el material. Entonces están haciendo embasques, había dos escuelas nomás, entonces allí falta compensar con una más. En bola y pasaba lo mismo, y estamos tratando de aunar criterios, trabajar, más que todo, para que los chicos tengan y los padres puedan también llegarse y no hacer tanta erogación de gastos viajando para ver a sus hijos, los adelantos del crecimiento y cómo se divierten haciendo deporte. Y bueno, lo que sí tenemos, la Escuela Municipal de Fútbol, que es formativa solamente de esa categoría, porque es el semillero para los clubes de Deon Funes, no hace falta que hagamos un club de fútbol. Entonces, de ahí abastecemos a los otros clubes, de ahí sacan los jugadores, y lo más importante es que están haciendo actividad muchos chicos de Deon Funes. La posibilidad gratuita también. La posibilidad gratuita, sí, exactamente. Bueno, también no solamente es gratis, porque lo comprometemos a los padres, que tienen que participar. Hay distintas cosas que se hacen, conjuntos, se hacen viajes, y ellos también participan de una forma muy activa trabajando, y eso hace que los padres se lleguen más al club, por lo menos en lo que nos está pasando a nosotros. Así que estamos muy conformes, y hay mucha gente participando en la semana, todos los predios están trabajando a full, no descansan ninguno, y esa es la mejor noticia, ¿no? Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!